¡Wow! Somos WowMX.TV Pero todos aquellos cazadores de experiencias Pero el día de hoy El día de hoy vamos a hablar de cerveza artesanal Que es algo que nos vuelve locos también Y vamos a probar algunas cervezas Muy muy especiales No quiero anunciarlas todavía quién es el invitado Porque quiero que te quedes Te vayas y te sirvas un trago Porque es miércoles y está empezando El show del Rey Calavera La búsqueda de la perfección Está dentro de ti Misericordia para tu alma Renacer desde las cinesas Transformación de tu energía Para romper con los paradigmas Solo así encontrarás quién eres Recordando el Rey que eres El show del Rey Calavera Si algo define a México Son sus sabores La pasión con la que se elaboran sus productos La pasión con la que la disfrutamos Y bueno, algo de este movimiento Pues es la cerveza artesanal Que desde hace bastante tiempo Viene impulsando cada vez más Una ola de maestros cerveceros De consumo de cerveza Y de un tema que nos apasiona a todos Que es la cultura De consumo de cerveza artesanal En el país Y justo les comentaba Que estamos previos a la llegada De Gourmet Show Que llega en septiembre Junto con Expo Café Pero que deja lugar después En el mes de octubre Al encuentro cervecero más grande De Latinoamérica Y hablo de Expo Cerveza México Evento que tendrá lugar Del 25 al 27 de octubre En el World Trade Center De la Ciudad de México Y en el Pepsi Center ¿Qué sucede aquí? Pues que hay dos salones Dedicados completamente Uno Salón de proveedores e insumos A la elaboración de cerveza artesanal Y de especialidad Y otro dedicado A todo el consumo Y la distribución Y promoción De las cervezas El paraíso cervecero Para todos aquellos Que gustan de disfrutar Una cerveza artesanal Pero también para todos aquellos Que tienen que liberar Al cervecero O la cervecera Que llevan dentro Porque vamos a encontrar Todo para hacer cerveza Y hoy Uno de los embajadores Que desde hace años Se ha encargado De darle vida A esta exposición De tener en el stand Cervezas de unas líneas Exquisitas Y que nos ha asombrado Pues es Mi querido Germán A quien recibimos El día de hoy Aquí en el estudio Bienvenido Germán Gracias, gracias Un placer estar aquí Y bueno Estoy feliz de que estás aquí Y aparte déjenme decirles Que el día de hoy Quisimos hacer un juego sensorial Y me acompaña Mi querida amiga Vera Quien es diseñadora Y comunicóloga En el estudio También bienvenida Gracias Una sorpresa para mí Y muchas gracias Por invitarme Oye hoy pues estamos Estamos felices Porque estamos haciendo aquí Un match Este cervecero Como ven Y yo hoy quería hacer Un experimento Porque mucha gente aquí Ya conoce La línea de North Coast Otros no Pero vamos a profundizar En las cervezas Y bueno Quería hacer este match Porque vas a probar también Unas cervezas que Tal vez no has probado Vera Wow, me encanta la idea Me encanta Estoy emocionada Es una gran sorpresa Pero voy ¿Te gusta la cerveza artesanal? Me fascina Me fascina Me encanta Y veo que hay como Variedad Variedad Y vamos a tener sorpresas ¿Verdad Germán? Claro que sí Bueno Amigos Prepárense Porque vamos a empezar Y yo quisiera Germán Que nos compartas un poco De North Coast Y las excelentes cervezas Que tienen Bueno pues Soy distribuidor De esta Marca de Estados Unidos Que se llama North Coast Brewing Ellos se encuentran En el norte de California En Fort Bragg Y es una cervecería Que ya tiene más de 30 años A nivel mundial Se ha colocado Como una de las referentes En calidad Y la primer pieza O la más conocida De esta cervecera Es la famosa Old Rasputin Un Russian Imperial Stout Es una cerveza Con 9 grados de alcohol Notas a café Cacao Frutos secos Y tenemos Y tenemos otras piezas También Como Hipas Cervezas de trigo Y la famosa Barley Wine Que es un licor de cebada Bueno déjenme decirles Es que muchísima gente A lo largo de todas las Enciones de Expo Cerveza Que este año Cumple 15 15 años Ya de hacerse En Ciudad de México Pues ha podido probar Estas bellezas Y yo no sé Tú qué piensas Cuando las ves aquí Ver a ver O sea me sorprendió Que 9 grados de alcohol Sí Guau O sea es algo potente O sea me sorprende un poquito Pero justo la mezcla De los frutos que dijiste O sea son fermentados Y eso le da como Mayor grado de O el proceso de De hecho la magia De esta pieza Es que no tiene adjuntos Se elabora Como la cerveza Es agua Levadura Malta Y lúpulo Con estos cuatro ingredientes Logran los sabores Que más adelante Vas a probar Es un poco de alquimia El mundo cervecero Y justo con esos cuatro Ingredientes Es como se da Pues esta explosión De sabores Correcto Y esta cerveza Es una que en particular Tiene una gran cantidad De seguidores Que son conocidos Como los feligreses Aquí en el estudio Mandamos un saludo Que nos acompañe Mariana Y está también Tarántula Ahí saludos Están aquí atrás En el foro Y ahorita vamos a probar Las cervezas todos Claro que sí Que sé que nos gustan mucho Pero bueno Parte de la experiencia Y lo que hemos hablado Ver a ver con la gente También es la cultura De consumo en el evento Entonces hay recomendaciones Amigos Siempre que lleguemos A un evento cervecero Pues hay que llegar bien comido Hay que hidratarse Y hay que empezar A probar las cervezas ¿Qué Germán? Desde las Más bajas de alcohol Totalmente Sí, correcto Y ir avanzando poco a poco A las más complejas De acuerdo a como vayas tolerando Eso me encanta Yo tengo ahí una preguntita Para mí Según las de menor grado De alcohol Son las más claras No sé Sácame de esa duda ¿Será que no? No necesariamente No necesariamente Ya en los estilos De la cerveza artesanal Tenemos un estilo Como el Porter Que es una cerveza De 4 a 5 grados De alcohol Y el Stout También Son ligeras de alcohol Pero son oscuras Ah, ok Mira, yo tenía como esa idea Claro De que la clara Es como ligerita Y demás Pero mira Pero mira Me encantó la pregunta Que hiciste Porque justo para el público Que viene a Expostero de México Y que le compartimos Todos estos temas De cultura de cerveza Es que no hay que creer A veces que las claras Son de menor grado O que las oscuras Son de mayor Eso está espectacular Porque vas a encontrar Un gran abanico Y bueno Ahora que estés ahí Vamos a hacer un tour también Qué maravilla Y me fascina esto Porque ¿Cuál recomendarías Para empezar Germán A quienes lleguen Al stand de North Coast Y Nidip Para empezar Si llegan Si van a llegar Al stand Claro Van a llegar Pero por supuesto Le recomendaría Esta pieza Que es una cerveza De trigo La etiqueta se llama Bluestar Es una cerveza de trigo 4.5 grados de alcohol Muy elegante En paladar No tiene amargores Profundos Ni tampoco Tiene tostados Es una cerveza clara Muy bebible Ideal para Si vas llegando Y tienes calorcito Pues que te refresques Y también para abrir El paladar Y empezar a disfrutar Otros estilos Me encanta ¿Te parece si empezamos Degustando esa? Claro Vamos a prepararnos Déjenme A ver por aquí Tenemos un destapador Excelente Mientras Mientras Nos lo trae la producción No sé si quieras Agregar el número De stand Y los días De que vamos a estar Germán No me acuerdo El número De stand Pero vamos a estar Tres días De viernes, sábado y domingo Y estamos entrando Del lado derecho Ahí vamos a tener Un stand No hay manera De no verlo No hay manera De que no se vea Y bueno Esto va a tener lugar Los días 25, 26 y 27 de octubre Viernes, sábado y domingo Ya Viernes, sábado y domingo Padrísimo Los mejores días Resérvenlos Resérvenlos Porque tenemos un hashtag Para quienes vamos Los tres días Así como Como irás en esta edición Verá Y como Germán estará ahí Que es Hashtag Sobreviví a Expos Cerveza México Cuando estás ahí Los tres días Porque Claro Es tremendo Es tremendo No es cualquier cosa Se pone bueno Se pone muy bueno Pues déjenme Voy un segundo Por el destapado Porque se nos quedó De este lado Lo más importante Para una persona Es tener sueños Y sobre todo Lograrlos Es por eso que En la Corredoría Pública 22 Es decir Luis Robles Corredores Públicos Y Peritos Traductores Estamos en la mejor disposición De apoyarlos A alcanzar sus sueños Acérquense con nosotros Nuestro compromiso Es Generar la certidumbre En todas sus operaciones En sus negocios En sus empresas Y lo más importante Que ustedes tengan La satisfacción De generar la riqueza Que con su trabajo Merezcan Vengan con nosotros Estamos para apoyarlos Y estamos completamente En vivo En vivo Por todas las plataformas Porque Guau TV Es la mejor plataforma digital Y bueno Aquí cada noche Puedes encontrar Grandes temas Como el día de hoy Que estamos dedicándonos A profundizar En la cerveza artesanal Y no en cualquier cerveza Sino en la gama Y en las piezas De North Coast Y de Needed Brewing Así que está aquí Germán Y está Vera Y bueno Estamos de regreso Oigan ya Tenemos el destapador Ansiosa Ya aquí está Ya aquí está Bueno entonces ¿En qué estamos? A ver la primera cerveza Una cerveza de bajo grado de alcohol Correcto Como algo relajadito Sí claro Vamos a probar una etiqueta Que se llama Bluestar Es una cerveza de trigo Es una American wheat A diferencia de Las de trigo de Alemania Que son los creadores del estilo Esta tiene un perfil de lúpulo Que le va a dar frescura Tiene el trigo en paladar Pero también Unas notas al úpulo Que le hacen muy refrescante Ya me encanta Dime algo Yo sabía que por si En la cerveza artesanal Sabe igual de rica Tanto fría Así es Como helada Como así la estamos trayendo Correcto Cuéntame más de ello Exacto Tenemos la cultura De que la cerveza se ve Helada y fría Pero no Realmente hay estilos En los que el frío Mientras más fría Este la cerveza Menos notas vas a percibir Entonces Cualquier estilo de cerveza artesanal Se puede consumir A temperatura ambiente No necesariamente fría Hay estilos Que si los refrigeras Te van a saber bien Como por ejemplo Esta Las hipas Las pilsner Las lager Pero hay estilos Como te comentaba Que no Por ejemplo La imperial stout A esta temperatura Está muy bien Porque vas a percibir Los tostados Mientras más compleja La cerveza Menos frío Debe de tener Entonces A ver que te parece Esta pieza Vamos a probar A ver aquí están los vasos Aquí tenemos Se los voy pasando Claro Y bueno Sabes algo Es que eso sucede En la exposición Se desmitifican Temas En cuanto a la cultura De cerveza Que hemos tenido Pues arraigados Muchísimo tiempo Como este Las cervezas bien frías Heladas Muertas Pero pues hay cervezas Que se toman al tiempo Y es como también Cuando el vino Que también nos encanta El vino tinto En este programa Pues se toma A temperatura ambiente No tan frío Pero si un poquito Más fresco Va uno viendo Dependiendo la bebida Y el producto Y me encanta Que soy bien preguntona Otra cosa No excelente Sabes que O sea yo dije Bueno La cerveza se sirve Así como de ladito Según yo Y es mejor en un vasito Como para que explote aquí Y no en tu pancita Cuéntame más de ello ¿Ese es cierto? ¿Es un mito? Yo lo hago Porque digo Yo prefiero que explote aquí Y ya según yo No me empanzona tanto Pero que tan real es eso Si es correcto Lo ideal es servir la cerveza En un vaso Y no beberla directamente De la botella Y nos ha pasado a todos Cuando bebes de la botella Estás eructando constantemente Y es por eso Porque Porque todo lo que tiene que pasar En el vaso Pasa dentro del estómago Entonces Lo ideal es servirle en vaso Siempre Y que reviente ahí el CO2 Para que nosotros Nada más disfrutemos Ah no Sí No sé si en este momento Ya aquí se dan cuenta Empieza a oler Huele Ajá Huele muy rico Empieza a explotar El aroma Empieza toda esta cuestión Organoléptica Que nos invade Los retidos Sí Sí Es una experiencia Sensorial bastante agradable Es aroma Y luego voy a probar la cerveza Me encanta Entonces vamos a ver Vamos a tener en esta pieza Notas A miel Trigo Sí El trigo es muy predominante Justo Un poco herbal Ajá Entonces ¿Qué les parece si Bueno ahí a la cámara Decimos salud 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 amigos Salud 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 México Los esperamos Los esperamos A ver Uy qué rica ¿Qué te pareció ahora? Deliciosa O sea está al tiempito Pero el sabor Muy refrescante Está refrescante Ajá pero el sabor Exacto Es Sí es Lo que les comentaba Es un sabor Muy neutro No tiene amargores Es refrescante Si esta pieza la bebes Fría Vas a Vas a percibir menos El trigo Ajá Y sigue siendo refrescante Mira qué interesante Qué interesante es esa parte Entonces Pero así es Puedes beber varias Sí claro Puedes tomarte varias Esta es una cerveza muy noble Además En un día de calor Puedes destaparte varias Y estar muy a gusto ¿Cuántos grados? 4.5 4.5 Muy amigable Para entre semana Como un día como hoy Justo Para un día como hoy Exactamente sí Sí Y las cervezas de trigo Que fueron creadas por los alemanes Son cervezas ligeras Y es por eso que tú Cuando ves una imagen De un Oktoberfest De Alemania Ves que traen tarros de litro Porque son cervezas muy ligeras de alcohol O sea 3 grados 4 grados de alcohol Te permite beber en abundancia Y pues aguantar Justo Oye eso me gusta Yo les quería decir Sal ¿Pero ya vieron mi tarro? Sí Claro Felicidades Salud Salud Y está Por favor Que lo vean ahí Ahí está la cámara Y está personalizado Porque en el salón proveedor Sin sumos También van a encontrar Todo Todo lo relacionado A la industria cervecera Barras Luces Tarros como este Barriles Equipos Insumos para hacer cerveza Y quién quita Querida Vera Que ahora vas a ir Que hasta No salgas de ahí Haciendo tu propia cerveza Ay no bueno O sea inspiración O sea voy a salir inspirada ¿Cómo le pondrías? Ver a drinks Ah Ver a drinks Ok Es la primera que se me ocurre Es la primera Bueno ahí Yo estoy seguro Que se te van a ocurrir Muchas ideas Qué rico está Y aparte de mezclas De sabores De texturas De olores De granos Que justo los granos Es como que le da Mucha consistencia Mucho olor Sí correcto Las maltas son importantes Las maltas Son importantes De hecho la malta Es la que le va a dar El color El sabor Por ejemplo Bueno las otras que probemos Son diferentes tipos de malta La que se ocupa Para darle el estilo Ah perfecto En la cerveza artesanal Todas las cervezas Van por estilos Van por estilos Algo muy importante Este es un American Whitt Es una cerveza De trigo americana Absolutamente Oigan la verdad Esta experiencia No se la pueden perder Les recuerdo Que vamos a estar ahí Con una gran oferta De cervecerías también Hoy están conduciendo A profundidad North Coast Y también vamos a platicar Un poquito de Nirit Más adelante Pero bueno Esta es la recomendación Para que llegando Quienes vean estos videos Pues vayan Porque van a estar Super atendidos Ahí en el stand Con Germán Con Mario Con Mariana Y bueno pues Hay muchas sorpresas Esta es una cerveza Que te recomendamos Para ir arrancando Así que Si claro Es para abrir paladar Es para abrir paladar Cuando llegues A la expo Correcto Que ya me bajé Del taxi Del carro Del metrobús En la bici Como haya llegado Y a refrescarme Con una de estas Es para calibrar Hoy aparte Tengo una noticia Que crees Expo Cerveza México Ya es horario corrido Excelente Porque antes teníamos Dos momentos En los que el salón Se tenía que vaciar Y ahora regresamos Pues ya después De la pandemia Y de todo esto Al horario corrido Entonces puedes llegar Y quedarte de inicio Hasta el cierre Si así lo quieres Que buena noticia Que buena noticia Mañana tarde noche Si para que disfruten Todos los que Los que Les encanta disfrutar Todo el día Y hay quienes quisieran Quedarse a acampar Yo lo sé Pero no es posible todavía Oye pero es una gran idea Es una gran idea Pero agarra sus Airbnb ahí enfrente Y ya Nomás se cruzan Se cruzan el día siguiente Exacto Justamente Que maravilla Y pasan una noche increíble Y una noche increíble Pues vamos con esta Entonces De esta cual ¿Cuál probaríamos después Germán? A ver Después de esta ¿Cuál sería tu recomendación? La recomendación sería Esta cerveza que está aquí Este estilo Es IPA Indian Pelel Es una cerveza Es un estilo creado Por los ingleses Es una cerveza Que tiene ya Una carga de lúpulo Más importante Que los otros estilos Que es lo que caracteriza Estas cervezas Y este específicamente Tiene lúpulos Que le van a dar Notas frutales Son notas A mango Maracuyá Esta tiene 5 grados de alcohol 6 grados de alcohol 6.6 Es una cerveza ligera Y refrescante también Esta si se Se recomienda beber Fría Pero ahorita A la temperatura que viene También está muy bien Para percibir Todas esas notas Todo ese lúpulo Que la caracteriza Y entonces Esta es la que vamos a probar Siguiente Vamos a probarla Muy bien Buenísimo Amigos Les estoy mostrando El celular Porque ya estamos Compartiendo el programa Estamos completamente En vivo Por la página De WowTV Así que es momento De que todos Por favor Se conecten Vamos a tener Sorpresas Regalos Ahorita vamos a ver Por aquí voy a tener Pases también Con unos pases Me encantan Pero les voy a preguntar De lo que está hablando Germán En vivo Sí De todos los datos Que ya llevo Oye Impresionantes Que la verdad Que de pronto Los tenías como Muy divagos Yo en lo personal Y es Rey Que me invitaste Porque justo Soy una Gran catamora de cerveza Y me fascina la cerveza Entonces Excelente Yo sabía que le iba a encantar Aparte Es una persona Vera Mi querido Germán Que tiene un gusto También Sofisticado Por la cerveza Y que Sé que le íbamos Aprender con la línea De North Coast Excelente Porque esta línea Es una línea Muy fina Y bueno Para conocedores La verdad Es lo máximo Exacto Te seguimos Vamos con todo Excelente pues O sea Está así de fondo ya Exacto Aprovechando que Está ligerita Que está ligerita ¿Verdad? No pasa nada Oye No te dije Cual era la sorpresa De hoy Que íbamos a probarnos Todas las cagas ¡No! Un miércoles Ombligo de semana Ombligo de semana No funciona Ok Vamos a seguir Con Esta etiqueta Que se llama Foggy Day Y es una cerveza Estilo Hacy 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 Y Hacy Es porque Es turbia Y Normalmente Las Hacy Las elaboran Con Avena Entonces Lo que le agregan Es lo que le va a dar Esa textura A la pieza Entonces Vamos a empezar Por aquí Oye Oye Justo logro detectar Como esa textura Dentro de la botella O sea Si se ve Espesa Espesa Si está turbia Entonces De hecho También vamos a tener Partículas De sedimento Que es normal En este estilo Claro Y justo siento Que como Intensifica el sabor Como Que se te queda Aparte en el paladar Mira que belleza Que bonito se ve Que belleza Justo lo que Estás apreciando ahorita Es lo que dice Germán Un color turbio Bonito Precioso Dorado turbio Dorado turbio Dorado Ajá Es como un color Dorado turbio Listo reina Que fíjate Que es algo muy especial También del cuerpo De las cervezas O sea Y es una propiedad Que sean turbias Cuando el estilo Lo amerita Cuando está bien hecha Debe verse así Si correcto Mira cuánto hemos aprendido El día de hoy Excelente Y bebido también Y bebido también Pues salud 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 Ahí está A ustedes que están En casa también Hoy vamos a tener Pases para Expo cerveza Excelente Y vamos con los primeros Tres pases dobles Que quisiera darlos En vivo Y estos pases Van a ser muy sencillos En el video Que estamos poniendo Ahorita Quiero que me digas La primera cerveza Que tomamos Cuál es el nombre Y Quienes contesten Primero pues Se van a llevar Este pase doble Hay tres Ok Así que es momento De jugar en vivo Vamos viendo Donde va Por favor Obviamente Ponle like Al video Y compártelo Porque no sé amigos Yo soy de la idea De que lo bueno de México Se comparte Y hay que apoyarnos Exacto Hay que compartir siempre Hay que compartir siempre Como se comparte una cerveza Como se comparten los buenos momentos Y como se comparten las entradas También para ir a exposición Porque claro que si tenemos Y bueno Al llevarla a nariz Vamos a notar A ver que Que aromas Perciben Guanábana Da frutal Muy frutal Si Muy frutal Si este es un estilo frutal Si está El lúpulo El lúpulo Completamente lúpulado Así Son los lúpulos Que le van a dar Esas notas Esos aromas Y esos sabores No contiene nada De fruta Ni nada Es igual Agua Malta Levadura Y lúpulo Fíjate que eso es algo Muy interesante Porque vamos a encontrar En Exposerveza Que hay cervezas Que si llevan añadidos Y que te lo marcan Que les pusieron tal fruta Que llevan una pulpa Que llevan un proceso Pero en la mayoría De cervezas Como esta Con los cuatro ingredientes Mediante las maltas Y el lúpulo Y varias cosas Hay que lograr Estos sabores El desafío En las cervezas artesinales Ese es Lograr estos sabores Con esos cuatro ingredientes Nada más Que como dice Rey Calavera Si hay compañeros Que le agregan Fruta Café Claro Diferentes ingredientes Pero Lo ideal es así Así Justo Esos cuatro ingredientes Y sientes ese saborcito Elegante que dejan El retrogusto Es el amargorcito Interesante Es el amargor del lúpulo Y a los amantes del lúpulo Salud Salud por Santa El de Garda De Virgen Que fue La monja La santa Que le agregó el lúpulo A la cerveza Fíjate Ahorita platicamos Un poquito de ella Vámonos preparando Para ir a un corte Amigos En lo que Seguimos aquí Platicando Pero ustedes quédense Sírvense un trago Vayan por una cerveza Porque es miércoles Y estamos con Nidip North Coast Vera Germán Y Expo Cerveza Aquí en el show Del Rey Calavera Continuamos Estás viendo El show Del Rey Calavera Regresamos Te voy a presumir Una de esas Para lo de Hago Coyoacac Así que Yo le voy a contar Eso a la gente Hay de todo La verdad es que mi carrera Yo lo sé Y también He trabajado con artistas Con uno argentino Muy conocido O sea No me dedico a eso ¿No? Al hueso Como dicen en México Pero lo he hecho Y he sido parte De la información Inventaste hasta un sello Disquero dentro de Sony O sea Produjiste un chingo De bandas Grosísimas Ron vino de Conductor conmigo Así que saluda a Ron Porque Está agotado Que vino caminando El día de hoy Y la verdad Estoy muy muy contento Que allí está En un programa Tan especial Miren Ahí está Ahí está muy feliz Y bueno Pues hoy tenemos Invitadas A ver Boutique Oscar Maya Festival Vampírico Grandes temas Con mi querido Carlos Camaleón Con el mismo Oscar Maya Aquí presente Que padre Que hagas ajo Estar aquí juntos La verdad Festival Vampírico Edición número 50 Ya les dimos Todos los detalles De lo que va a haber Pero tienes una No podemos normalizar Justamente Que te metas a las redes Y veas Un alertamber Un adulto mayor desaparecido Otra mujer Que no llegó a su casa Un feminicidio No podemos normalizar Esta violencia Y justamente Este tema De trata de personas Donde se consuman niños Tenemos que hacer algo O sea Es que es lo más degradante Del ser humano Llegar a hacerle daño A un ser indefenso A un ser que Por conciencia No se puede defender Por su cuerpo Por su física Si no este tipo de acción No medida Por algún adolescente Jugando Jugando fútbol Y así ¿Tiene algún tipo De pena? Sí Mira La diferencia Se marca Entre el querer hacerlo Y no querer hacerlo Es de forma dolosa De forma culposa Entonces Como lo comentaban Hace un momento De las niñas De Teotihuacán En esta parte Pues realmente Hay ahí un grado De responsabilidad Porque donde estaba Hasta el punto De estarte defendiendo Y además Esa parte Que tú señalas Como los tiempos Están cambiando Que poco a poco Las mujeres Nos vamos deconstruyendo Y vamos ganando espacios Entonces Algo que quiero ligar Porque además Mira Las personas de a pie Las que Ahora sí Que nos subimos Al metrobús Al metro Al transporte Y que Estamos día a día Pues siguiendo A nuestros trabajos De repente decimos Oye Es cierto Hay excesos De la Suprema Corte Exceso Hay gente que gana Tiene unas cantidades Extremas Hace poco Cuando hablamos De la equinoterapia Entendemos muy bien Que es una terapia Donde hay un acompañamiento Con el caballo Debe haber como una sinergia ¿Cómo es? Nos podrías describir Esta relación Y de qué manera Esto Detona A favor De la mejora De cada uno De estos casos Sí Desde principios Del siglo XX Ya venían documentados Y desde antes Bueno Se venían documentando Los beneficios maravillosos Que te proporciona El montar a caballo Desde ahí Ya vienen como Ese saludable hábito Del montar Pero a ver Vámonos un poquito Más abajo Rodrigo Algo también Que es muy Lleno de prejuicios La familia La familia Es algo Esencial En nuestra Forma de En la manera De enfermarnos ¿Tú cómo ves esto Con tu familia? ¿Crees que fue Parte importante Para que tú Te volvieras adicto? Mira Obviamente A veces creí O sí Mucho tiempo creí Que Pues la vida Era eso ¿No? Unos padres Trabajadores El show El show de Rey Calavera Continuamos Oigan Bueno pues ya estamos De regreso Y bueno pues ya estamos de regreso En el estudio Mi querido Germán Vera Gracias Que buenas cervezas De miércoles Oigan Gracias Gracias Con lo que disfrutan Justo lo que le decía Está un poquito Más amargosita Sin embargo El sabor El sabor es espectacular En verdad Y así Al tiempo No hace falta nada Para mí me encantó Fíjate Ese sabor Ese sabor Son los Ibus ¿Verdad? Sí El amargor Son las unidades de amargor Y principalmente el lúpulo Porque el lúpulo Le da amargura a la cerveza Pero también sabor En este estilo Bueno en esta heisi Van a ser notas frutales Mango Maracuyá Piña No sé Que percibieron en la En la cerveza Hasta dijiste Guanabana Pero la maracuyami Fue muy notoria El lúpulo Muy refrescante Sí Justo Estabas hablando algo Acerca del lúpulo ¿No? Sí Del personaje Que lo A ver Hábleme un poquito Más de ello Pues una Una virtuosa O sea realmente Es la santa de la cerveza Artesanal Porque estamos hablando De una monja Que en el medievo Fue capaz de tener Una abadilla Que era algo Que las mujeres No podían hacer Esta monja era capaz De poder ordenar Y dentro de las cualidades Que la distinguen En la historia Está su amplio conocimiento En herbolaria La gente atribuía Que tenía poderes mágicos Y que tenía mil cosas Pero realmente Era una profunda Conocedora Del tema de herbolaria Del momento Y en el lugar En el que estaba De ahí Esta gran aportación De agregar el lúpulo A la cerveza Con lo cual Se logra un efecto Bactericida Y crece El comercio Entre abadillas Porque pues será No sé si ustedes Deben estar Feminizados con esto En la edad media En la edad media Era más saludable Tomar cerveza Que tomar agua Correcto Justo Cerveza y vino Y vino Y vino Yo creo que yo viví En la edad media Y renací aquí Porque Yo prefiero Tú también Y tú Y tú Y tú Y tú que nos estás Viendo en casa En verdad Porque las todas Que realmente Hacen más daño Porque tienen más azúcar Realmente están más procesadas Que O sea La cerveza Y artesanal Pues qué mejor Qué mejor Qué mejor Que es artesanal Y regresando A lo que comentabas De La Monja De hecho Las mujeres Fueron las creadoras De todos De la cerveza Claro Ellas eran las que Se encargaban de Producir la cerveza Pero después De la revolución industrial Los hombres Las fueron relegando Y tomaron el control De la producción Que hoy en día Pues afortunadamente Tenemos mujeres Incrullas haciendo cerveza Que bueno Que se está retomando Pero ellas fueron Las que iniciaron Con todo esto Oye Y en la historia Quedó plasmado Que para hacer Por ejemplo Buena cerveza artesanal Necesitabas Grandes ollas negras Y equipo para moverlo Y escoba para barrer Y tenías hierbas Y pociones Y para tener la higiene En la cerveza necesaria En el momento Había que tener gatos Entonces El concepto De la bruja Como tal Viene de ahí Viene de aquellas mujeres Que hacían cerveza Que vestían de negro También Entonces La historia de la cerveza De las mujeres Es fascinante Porque la cerveza Nace de las manos De una mujer Eso es bellísimo Un cuadramiento Desde ahí Sí Maravilla Sí Y una gran bebida O sea Sí ¿Qué más podemos pedir? Totalmente Le voy a dar otra parodita Porque la verdad Sí, por favor Me encantó Demasiado Salud Me la voy a tomar también ya Es que de verdad Se te quedan las notas Además aquí Como en el paladar Ese sabor al lúpulo Es el retrogusto Para mí es fascinante Es adictivo Es adictivo Uy Y lo mejor Ahí viene Van a ver ahorita Lo que sigue Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Qué maravilla Y bueno Quiero recordarles Tenemos tres pases dobles Todavía Vamos viendo por aquí Estoy mandándole Gabriela Fernández Ya me viene Expo Cerveza Gabi Hay tres pases dobles Cada quien puede ganar uno Entonces La pregunta es Que me lo pongan Y quien primero ponga ¿Cuál fue la primera cerveza Que tomamos? Que hasta por ahí Me dio la cámara Se alcanza a ver abierta No la vas a decir Pero con esa se van Los pases dobles A ver quiénes me la dicen Y bueno Compartan el programa Les estoy leyendo Sus mensajes en vivo Que la cerveza Está buenísima Germán Dice Doris Qué interesante es Saberlo del lúpulo Yo no sabía eso Gran programa Me encanta North Coast Excelente Mucho feliz Ya son fieles Ya son fieles Ya Fan Una fan Otra seguidora Gracias Y por allá atrás ¿Qué están tomando? Mariana Tarántula ¿Qué están tomando? Old Rasput Tarántula también Ya nueve grados ¿Ya? Ya Directo Directo al corazón ¿Ya? Muy bien Salud Salud Ahí está Salud Salud Ahí le decimos Salud también Porque aquí todos estamos Con cerveza en mano Que no se diga Si no Exacto Exacto Justo Ahí está No queremos testigos Puro cómplice Puro cómplice Además Oigan Bueno Y pues como se dan cuenta Pues estamos degustando Hay temas muy interesantes Al tema de degustar una cerveza Y me gustaría Y nos amplíes un poco Germán A la gente que viene Por primera vez al evento Y se topa con una cerveza artesanal Ya le dijimos Que hay que llegar Bien comido Que hay que llegar Bien hidratado Y empezar con las cervezas De menor rango alcohólico Pero Cuando empiezas Con la cerveza Que ya tienes en el vaso ¿Cómo podemos degustar una cerveza Para apreciarla bien? Bueno Antes que eso Me gustaría Invitarlos a que Empiecen Con cantidades pequeñas ¿Qué quiere decir? El vaso Conmemorativo Trae marcada Y tres onzas Es lo ideal Cuando vas llegando Y cuando no conoces Entonces Una vez que ya tienes Tus tres onzas De tu cerveza ligera De trigo Lo que sea Es aroma Darle vuelta al vaso Para percibir los aromas Y después de percibir los aromas Darle un trago Un trago Dependiendo del estilo Si la cerveza Es un estilo ligero Un trago abundante Pasarlo Y después Darle un segundo trago Y al segundo trago Permanecer con el líquido En la boca Y jugar con el líquido Con la lengua Para que Las papilas gustativas Perciban todas esas notas Del estilo Y después Poco a poco Ir pasando la cerveza Esa es la recomendación Ahí lo tienen Pongan atención Alerta Alerta Quienes me respondan En un ratito Lo que voy a preguntar Respecto a esto Habrá pases también Así que Ay que bonito se siente Ya nos están mandando Likes Corazones Oscar Monroy Ávila Un cordial saludo Desde Nogales Sonora Saludo Oscar Muchísimas gracias Salud Oye Te espero en Exposerveza Por favor Ojalá puedas Y si no Luego te recomiendo Unas que hay en Nogales Buenísimas Y los tres días Los tres días No uno, dos Tres días Oigan Oscar Es un súper profesional De belleza De verdad Ha trabajado con las más Grandes marcas Un genio creativo Y bueno Te mandamos un gran saludo Amigo Salud Ahí te vemos Ahí te vemos Que vamos a probar A ver vámonos Ahí estamos viendo la pantalla Mira que otras fotos Baje Excelente Ya viste Para quienes quieren ahí Sí Perfecto Oiga Mira ahí está Ve cómo se ve nada más Esto está bien interesante Hasta el diseño El diseño está increíble Sí Ahorita que pruebes el líquido Vas a ver que va Va justo con la imagen Con la imagen Hablamos de la monja Pero te vamos a hablar del monje También verdad Sí Monje Rasputín Sí exacto El famoso Gregory Rasputín Gregory Rasputín Y bueno Ahí estamos viendo también Toda la línea de North Coast En la pantalla Para que vean Las aprecien Todas las etiquetas Que manejamos Correcto Y mira que bonita foto Me encontré Ah caramba ¿Dónde estaban ahí? A ver ahí está Mariana Y ahí están Estamos en Cerveza México Guadalajara Guadalajara Primera edición Primera edición Correcto Ahí está con mi esposa Y conmigo Claro Mira que maravilla Y que interesante Aparte de tu logo Sí es el logo De la cervecería Ellos Están cerca de la En la orilla de la No es playa Es mar Porque ahí hay poca playa Más bien son acantilados Ah ok Y hay mucho cachalote Y hay mucha reserva Sí Marina Entonces North Coast Brewing Aporta siempre mucho Apoyo Para la conservación De toda la vida marina Y es por eso Que en el logo Aparece el cachalote Y tenemos otras etiquetas Y tenemos otras etiquetas Me parece que por ahí Apareció la Una IPA Que tiene igual En la imagen Un No sé si es un logo marino O algo así Es el logo marino Ajá Porque también aportan Dinero Para la conservación De De todas estas Especies Que hay mucho tema De responsabilidad social Que eso me agrava Exacto Y esta cervecería Está muy comprometida Con todo Todo lo que es El clima Todo lo que es Reciclaje De hecho la cervecería Funciona al 100% Con paneles solares Wow Qué interesante Todo Todo lo llevan a cabo así Y es una compañía Con un certificado B Que habla de la calidad Y el compromiso Que tienen A nivel Contaminación Y todo eso Oigan esto Está sensacional amigos Sé que se están Enamorando De North Coast De Nidip Y de todo lo que tenemos Pero les traje unos videos Para que vean un poquito De lo que nos espera En Expos Cerveza ¿Me acompañan a verlos? Claro vamos Vamos de volar A ver los videos El evento del que Todos están hablando Expos Cerveza En la Ciudad de México Del 25 al 27 de octubre Conoce variedades Estilos Y marcas Visita CervezaMexico.com Y compra tus boletos Ahora mismo con boletia Y llévate el vaso de regalo Y tú ¿Ya tienes tus entradas? Hola que tal chicos Soy de Cerveza En Sunsa Mi nombre es Ramsés Y vamos a estar En el Stand 101 En Expos Cerveza México Les vamos a presentar Diferentes estilos De cerveza Presentaciones en barril Botella Lata Contamos con Siete estilos Diferentes Y así como también Diferentes Estilos nuevos De lanzamiento Los espero ahí En el 25 al 27 de octubre Gracias Hola soy Fer Flor Somos de Somos Pura Y vamos a estar En el Stand PCV11 En la parte de proveedores Para el 25 y 26 de octubre Vamos a estar ofreciendo Diferentes equipos De purificación de agua Herramientas Es Osmosis Inversa Para todos los equipos Si quieran empezar A interesarse En el tema De purificación de agua Pueden encontrarnos ahí Bueno y si Si te interesan Los temas cerveceros Aprender a hacer cerveza Conocer todos los detalles Vas a encontrar todo En Salón Proveedores E Insumos Y también en Expos Cerveza México Ahí vimos Un saludo a mis amigos De Cerveza Insunsa Y a mis amigas De Somos Pura Que nos llevan Los sistemas De filtración de agua Purificación de agua Y Osmosis Inversa Muy importante Claro Para que cuando escuches Que te dicen Que aprendiste algo Por Osmosis Sepas a que se refiere El término ¿Verdad? Excelente Mi querido Germán Exacto Exacto Oye pero a ver Yo sé que Trae sorpresas Entonces ¿Qué vamos a degustar? Bueno pues Sigue Un estilo de cerveza Creado por los ingleses Este estilo se llama Barley Wine Es un licor de cebada Esta es una pieza Con alto grado de alcohol Específicamente esta trae 10.2 Normalmente Cada año es un lote diferente A veces sale de 11 A veces sale de menor Este es el caso 10.2 grados de alcohol Es una cerveza Con unas notas Adátil Ligero dulzor Cereales Bastante Bastante rica Vamos a probar Vamos a probarla Y bueno Ahí están viendo En este momento Las redes De Rasputin Tap Room Porque aparte de todo Tienen un Tap Room Donde podemos Subar todo esto Verá ¿Qué te parece? Correcto No pues que maravilla Pues dinos ¿Dónde para? Sí correcto Es por si se preguntaban ¿Dónde podemos Conclamir este producto? Justo Estamos en Rasputin Tap Room Tlaxcatecas 43 Atrás del Hospital de la Raza De martes a viernes Y uno o dos sábados al mes Me encanta Estén atentos en las redes Súper Aparte sabes también A mí me encanta De pronto cuando voy Al cumpleaños De algún amigo Alguna amiga Llevarle alguna cerveza artesanal Wow Y aparte mira Me encanta a mí los diseños Pues yo soy diseñadora Y demás Obviamente me fijo mucho en eso O sea Llegar con una cajita así Alguien que sabes Que le gusta la cervecita Llegas con un detallito así Mira Es una maravilla Quedas muy bien Quedas muy bien Y cuando la prueben Aún más Es un gran regalo Porque tenemos Fíjense Tú la conoces La campaña Set de la buena Que habla que dices Cuando te dio set de la mala Dices Chin ya no sé qué hice Tomé whisky Tequila ron Lo revolví Me lo eché de hidalgo Y luego tomé vino tinto Y ya le siento Y me decía así No sé ni qué pasó Ni me acuerdo de nada Cuando te das set de la buena Justamente damos Por ese tipo de experiencias Llevo algo rico Para regalarle a alguien Que aprecio Para generar un buen momento Valorando calidad Sobre cantidad Efectivamente Tal cual Mejor no lo pudiste decir Me encantó la descripción Que hiciste Exacto Correcto Bueno pues Déjame acabo Este último traguito Para no mezclar Claro No, no inventé La última gota ¿Verdad? Ay sí Me pasó igual con este Sucede Oigan vamos a mandar un saludo Se lo están Hoy no vinieron al programa Este Por aquí Sandra Estrada Un saludo Andrey Espinosa Hasta Colombia Se están perdiendo las chelas Andrey ¿Verdad? Sí Andrey No, te van a encantar Se las perdieron Pero las puedan probar En Exposerveza Pero créeme Están deliciosas O sea No hay manera que no me creas Tú solo crees Le vamos a regalar su cajita ¿Verdad? Justo Se la vamos a regalar Para que la pruebe Claro que sí Por favor Oye Con gusto Ahora sí Como dicen los últimos Serán los primeros Ahí estamos Oye Esta es una cerveza Que me fascina De verdad La conozco Y bueno Por favor Germán Pues A ver Justo vamos a aplicar Lo que nos dijo Germán Sí Esta es la que estamos probando Llevamos una vez Darle Darle vuelta Aroma Vamos a ver Qué percibimos Sí Y en la última Después de Aroma Es un trago Guau 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 Es una cerveza Que a pesar de Tener un alto grado De alcohol No es No es Licoroso En paladar No No justo Siento esos sabores ¿Verdad? Sí O sea Sí se me queda Más como O sea Sí siento No sé si el término Correcto Será licorcito Porque Sí Sí Lo licoroso En el retrobusto Ajá Justo Pero no me quema O sea No es algo que queme Como Exacto Así como un tequila Un tequila Que es muy rasposo Y demás Correcto Sí de hecho En la época de frío Está excelente Para las navidades Se utiliza mucho Sí El licor de cebada Por el alto grado de alcohol Y por el saborcito Es ligeramente dulce No sé qué les pareció O qué otras notas perciben Mira Perdón Pero por decir En este No noto tanto La textura O el espesor Como de una clara Ajá Para qué se puede ver esto Que a pesar de que es Más fuerte De alcohol Está muy limpia O sea Es oscura Pero está muy limpio La textura Adentro La grumosidad Sí claro Por ejemplo Toda esta cerveza Está filtrada Microfiltrada Excepto la La IPA La IPA La IPA Este estilo Ah mira qué interesante Este estilo Sí es turbio Hay diferentes formas De eliminar Las bacterias De la cerveza Una es La pasteurización Pero la pasteurización Es medio agresiva De repente Hay otro procedimiento Que es el que utiliza Esta cervecería Que es el microfiltrado Es una máquina Por donde Pasan la cerveza Rápido Y la microfiltran Entonces sale Sale libre De bacterias Y no es tan agresiva Como la pasteurización Entonces por eso Es que tenemos Esta pieza así Y se puede ver clarita Y el sabor no cambia Bueno a mí me llega El dátil Ajá Notas el dátil Sí El dátil Marcado Definitivo Y aparte ¿Saben qué? Es una cerveza Que cuando la tomas así De inmediato Sientes ese Rico ¿Verdad? Así como que ya Como que se empieza a poner buena Sientes como ventando en el cuerpo Sí No sé si son las lámparas Pero ya medio calor Ya medio calor No sé qué pasa Ya nos vamos a tener que ir Cara Y se nos está acabando el programa Pero bueno Rápidamente Quiero decirles por favor Que tenemos los tres pases Dobles que dejé aquí Para quienes me digan El nombre de la primera cerveza O el nombre de alguna cerveza De las que probamos El día de hoy Estando aquí Vamos a tener regalos También en la página de GuauTV Así que sigan las redes Y bueno chicos Fue un placer que me acompañaran Si gustan Nos despedimos con algo Que quieran comentar Muchas gracias Para mí fue un placer Probar la cerveza La verdad es que Salud Gracias Querido Rey Me encantó La verdad me encantó Desde la historia Aprendimos muchísimas cosas Muchos mitos que de pronto Yo tenía Así como Según yo los he aplicado Pero mira ya nos resolvieron Muchas dudas Y creo que en la expo Nos van a resolver todavía más Y vamos a poder Probar todavía Todas que nos faltaron Que no se puede hoy Porque es miércoles No se puede No se puede todo el día Pero lo haremos Ese día Y tenemos tres días Así es que No lo intenten en sus casas Esto está hecho por profesionales Efectivamente Germán muchas gracias Muchas gracias Rey Calavera Por invitarme Por tenerme aquí en tu programa Y poder compartir La calidad de las cervezas Con todos Y los esperamos En Cerveza México Ahí está amigos Pues no me resta más Que agradecerles A todos los que se sumaron A la transmisión Ahí dejamos los pases Les deseamos un gran Fin de semana Que ya viene en camino Que ya haya mucha cerveza En su vida Mucha cerveza artesanal Muchos buenos momentos Mucho amor Y gracias por haber estado aquí amigos Gracias a ti Salud Salud Nos vemos el próximo miércoles Salud Bye 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 Dieau 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 Gracias.